... Quiero decir a los jóvenes que participen, que vayan a la celebración litúrgica... ...y que ellos apoyen desde su vivencia, desde su sensibilidad... ...no solamente que esperen que hagan cosas para ellos... ...sino que ellos se pongan también de protagonistas... ...y se ofrezcan para ellos también intervenir, ser ministros, transmitir... ...yo creo que los jóvenes con tan buenas disposiciones que tienen... ...con tan buen ánimo que tienen, ellos tienen que sentirse y hacerse... ...protagonistas en la medida que sea necesario... ...para que todos veamos que estamos participando con nuestra sensibilidad... ...con nuestra manera de vivir... ...no esperen solamente que hagan cosas bonitas para ellos... ...sino que ellos se ofrezcan también a participar y a ofrecer... ...lo que ellos saben y pueden hacer muy bien, ¿no? ...entonces que no desechen esta manera de recibir la fe, el don de la fe... ...y de expresarla en estos medios que algunas veces hemos despreciado, ¿no? ...es el silencio, es la meditación, es la escucha... ...que todos necesitamos en nuestra vida de fe. Quinto Congreso Eucarístico Nacional, 16 al 20 de septiembre de 2015, Tarija... ...Pan Partido, para la vida del mundo.